La vida bailando, las penas olvidando Alciesta en los corazones, la música Las penas gritan del alma 1, 2, 3, 4 Prepárate, que esta lumba está que empieza Acércate, que no es loco hasta que amanezca La vida bailando, las penas olvidando Alciesta en los corazones, la música Las penas gritan del alma Y por la vida bailando, las penas olvidando Alciesta en los corazones, la música Las penas gritan del alma 1, 2, 3, 4 El amor se lleva todo el día El mundo de la vida Y así va a bailar, bailando a la gente Cuento, cuento Tiene lo que sepa tu ser Cuíbalo Vivo la vida bailando, las penas olvidando Y así va a bailar, bailando a la gente Y así va a bailar, bailando a la gente Y así va a bailar, bailando a la gente Cuento, cuento descubridor Y así va a bailar, bailando a la gente Cuebe todo el cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!